Estás por viajar a Río de Janeiro en Brasil y no quieres cometer los típicos errores de turista quédate a ver este vídeo porque aquí te explico todo lo que no deberías de hacer así como la información básica para tu viaje Y comienzo este recuento desde la escalera más famosa de todo Río de Janeiro la cual sí la puedes llegar a encontrar así de despejada pero siempre y cuando vengas temprano y es que va a ser una clave al momento de estar visitando ciertos lugares muy populares en esta ciudad definitivamente si quieres tranquilidad intenta comenzar tu día temprano y si vienes en una temporada como la mía en la cual está amaneciendo a las 6 de la mañana pues justamente aprovecha ese inicio del día porque los que buscan estas fotos espectaculares pues esta es una forma de lograrlo Pero suficiente de este tema, vámonos ahora sí con la información y voy a empezar con el tema del dinero y es que tienes que saber que en este destino es súper aceptada la tarjeta de crédito y de débito con lo cual no va a ser necesario que cargues mucho efectivo y de hecho yo te puedo decir que ya es mi cuarto día en esta ciudad y no he cambiado ni un real Y es que excepción del Jardín Botánico de Río así como algunos otros parques nacionales que en esta ocasión no visité el resto de las actividades se pueden pagar con tarjeta de crédito o de débito sin embargo yo te recomiendo utilizar la de crédito Y es que imagina, en un país donde te llegan incluso a aceptar la tarjeta en puestos de la calle pues también se presta a que haya muchísima clonación y esa es la razón por la cual yo considero más seguro utilizar la de crédito y que te la traigas con una buena protección o seguro de esos mismos que ofrecen las tarjetas y que te responden si llegas a tener algún problema de estos porque sí, va a ser muy útil pero por supuesto también se va a prestar a esto y esa es la razón por la cual yo utilizo crédito en esta ocasión o por supuesto también podrías irte a una de las muchas casas de cambio y a partir de ahí hacerte de reales que también son muy aceptados porque por supuesto es la moneda así que también hay mucha gente que prefiere moverse de esta manera y ahí tienes las dos alternativas en cuanto al dinero pero que sepas que la tarjeta es muy aceptada y que incluso en el transporte ya te explicaré que también te va a ser muy útil sigo con una más y tiene que ver con el idioma y es que aquí se habla portugués y el error que a veces cometemos es pensar que es tan parecido al español que no vamos a tener ningún problema y que vamos a entender todo y la realidad es que no precisamente y también no me ha tocado que todos hablen inglés con lo cual definitivamente no te olvides de traer el traductor no te confíes en la similitud de los dos idiomas porque hablas español, se parece al portugués y que con eso lo resuelves un traductor te va a llegar a ser muy útil a la hora de estarte moviendo en este destino y aquí otro error muy importante no organizes de más tu visita y es que este destino tiene un clima muy cambiante con lo cual en el mismo día pasamos de lluvia a un super sol a un clima nublado así que de pronto ya tener planeado qué vas a hacer y quizá pensar en subir algún mirador pues no es tan buena idea porque de pronto te puede cambiar en cualquier minuto yo he intentado traer mucha flexibilidad por esa razón para que cuando el día está despejado pues aprovechar para ir a esos lugares que se prestan mucho más que otro a pesar de eso hay que ser muy cuidadoso en que no sea temporada alta porque ahí sí puede ser que necesites planear para poder asegurar tu entrada o no pasar muchísimo tiempo en filas y dentro de eso, dentro de la planeación les diría que lugares como justamente el estadio del Maracaná donde me encuentro en este momento pues es importante ahí sí organizar tantito tu visita por lo menos porque por ejemplo dependiendo de los horarios de los partidos si es que ya hay algunos planeados puede llegar a cerrar antes el tour así que si les gustaría entrar a este lugar como yo me encuentro en este momento pues es importante que revisen muy bien todo ese tema de si les toca algún partido planeado los días que van a venir a Río de Janeiro considerando lo anterior quizá ahora te preguntes pero bueno cuál es el mejor mes para ir en el cual tenga más probabilidad de encontrar días soleados y la buena noticia en este destino es que se dice que se puede visitar de enero a enero es decir durante todo el año vamos a encontrar buenas temperaturas pero también debo decirlo probabilidad de lluvia de esta manera están viendo en pantalla que normalmente el promedio va entre los 20 y 30 grados si bien en la época de verano que aquí sería entre los meses de noviembre a enero bueno puede llegar a ser mucho más caluroso e incluso llegar a rozar los 40 grados también como lo ven hay probabilidad de lluvia en todo el año así que a pesar de que te vengas en temporada seca podrías llegar a encontrarte con esta así que mi consejo es simplemente visita Río cuando tengas oportunidad durante todo el año vas a encontrar ventajas y desventajas y por supuesto si estás buscando el ambiente de carnaval pues vente durante el mes de febrero eso sin dudarlo mientras que si eres de los que busca huir de las multitudes de pronto venirte en temporada baja por ejemplo en el otoño que actualmente nos encontramos en este entre meses de abril, mayo justamente cuando también coincide con que no hay periodos de vacaciones es una buena idea y si te toca lluvia en la ciudad ni te preocupes aquí yo sé que muchos de los atractivos automáticamente pensamos en los que están al aire libre pero también vamos a encontrar opciones los días de lluvia y un muy buen ejemplo es el museo del mañana que justamente se encuentra a mis espaldas también vamos a encontrar un acuario bastante famoso áreas de compras algunos restaurantes emblemáticos así que si de pronto el clima no nos favorece alternativas vamos a encontrar en Río y justamente ya que estamos hablando de los atractivos aquí te dejo un listado con los principales que tienes que considerar sí o sí durante tu viaje y comencemos con el famoso Cristo Redentor existen varias formas de visitarlo en esta ocasión yo elegí tomar el tren que te lleva directamente hasta la cima para encontrarte con este también la visita al estadio Maracaná es un básico para los que amen el fútbol pero incluso aunque no hay bastante historia en este lugar por otro lado la escalera de Celarón uno de los atractivos gratuitos que encontraremos en la ciudad el ya mencionado Museo del Mañana el Teatro Municipal de Río de Janeiro así como el Pan de Azúcar ese sí recomendado para días despejados para que de verdad puedas disfrutar la vista en cuanto a playas Ipanema y la de Copacabana resultan las más importantes y en cuanto a jardines el Botánico de Río de Janeiro y por supuesto el Parque Laje y si eres de los que quiere aprovechar los museos en Río de Janeiro no dejes de investigar qué días son gratis porque sí hay alternativas por ejemplo el Museo del Mañana los martes no cobra y como ya viste muchos de los atractivos tienen que ver con playa, naturaleza, diversión pero si eres de los que no les gusta pasar por alto por lo menos el llevarte un poquito de historia sin importar el lugar que visites bueno en Río de Janeiro tienes que saber que vas a encontrar varios tours gratuitos caminando donde te explican la historia de la ciudad y los principales puntos y además estos se encuentran disponibles en español y en inglés yo ayer me fui justamente a realizar el que está en el centro de la ciudad que es básicamente en esta área donde me encuentro de hecho el tour finaliza en este punto en las coloridas escaleras de Río de Janeiro pero no sin antes pasar por lugares muy importantes como el teatro, la catedral, el puerto y bueno te van explicando toda la historia todo el cómo se formó esta ciudad el papel histórico que ha tenido y por supuesto esto va acompañado de ir visitando puntos bonitos que vas a encontrar en el centro histórico así que si eres de los que les interesa saber un poco más de la historia pues ahí tienes el consejo este tour te lo dije es gratis pero son los que se manejan a través de propinas así que no se te olvide eso y para quienes me preguntan cuál es la cantidad aceptable para darle a un guía en este tipo de tours que se realizan de hecho en todo el mundo bueno por lo menos serían 10 dólares en algunos destinos se puede ir dejando desde 8 pero lo recomendable sería entre 10 y 15, 20 dólares por cada persona que tome el tour y esto es importante que lo consideren para aquellos que vayan en familia te lo puedes dar en muchísimas ocasiones en dólar estadounidense o bien en la moneda local sería lo ideal pero si no pudiste cambiar pues pregúntale si no tiene problema y también se lo puedes dar de esta manera para poderte inscribir a este tour y a los otros que hay disponibles en Río de Janeiro te voy a dejar el enlace en descripción del video en comentario destacado y por supuesto en la guía de Río de Janeiro que vas a encontrar en mi sitio web munducos.com me sigo con el tema de la movilidad y aquí te tengo buenas noticias porque es súper fácil moverte en Río quizá vamos a tener el tema del tráfico que puede llegar a ser agobiante pero únicamente eso vamos a tener opciones por un lado hay un transporte público al cual puedes acceder comprando una única tarjeta de transporte la recargas y listo ya con eso puedes utilizar metro, tranvía y autobuses si lo prefieres porque igual no vas a estar utilizando tanto transporte el metro lo puedes utilizar sin esta tarjeta únicamente pasando tu tarjeta de crédito que tenga el símbolo de contactless como igual ya les había contado por ejemplo que funciona en Londres donde únicamente vas pasando la tarjeta y te van descontando lo que vas usando bueno en Río funciona de la misma manera así que ni siquiera tendrían que hacerse de tarjeta del transporte ni de efectivo para estar utilizando el metro los autobuses esos sí los tienes que pagar o con la tarjeta de Río o bien ya con efectivo también es posible y únicamente los tranvías esos sí son únicamente con la tarjeta de Río pero si no te quieres complicar con el transporte te tengo una muy buena noticia y es que el taxi por aplicación aquí funciona súper bien y además es muy muy económico para que te des una idea del aeropuerto internacional a mi alojamiento que justamente estoy por el centro de Río de Janeiro hablamos de más de 20 kilómetros un trayecto de más de 45 minutos debido al tráfico pagué menos de 15 dólares por el trayecto y ya dentro de la ciudad los trayectos han sido de 2, 3 dólares así que es una forma muy fácil de moverte y económica incluso para mí que soy viajera sola me ha resultado pero si vienes en pareja o son más definitivamente les va a salir súper económico y pues solo sí considera el tema del tráfico pero bueno con que seas paciente y midas tus tiempos no vas a tener ningún problema en este tema de la movilidad y justamente para que puedas estar utilizando taxi por aplicación como es el caso de Uber es importante que cuentes con datos en tu teléfono y yo los tuve desde el momento en que aterricé porque yo lo que utilizo es la eSIM de HolaFly de esta manera la compras antes de tu viaje escaneas el código ya el día de tu viaje para que al momento que aterrices pues únicamente activas este sistema y listo ya estás conectado y a mí me fue muy funcional porque de esta manera pude pedir mi Uber sin necesidad de conectarme a alguna red pública en el aeropuerto desde el momento que llegué así que ese consejo se los pasaría siempre y cuando tengan ya esta tecnología en su teléfono y lo tengan liberado porque recuerden que es muy importante si van a utilizar una SIM extranjera tener el teléfono liberado o no les funcionará ninguna y para utilizar eSIM que es una nueva tecnología es importante que verifiquen que su teléfono cuenta con esta si lo tienen pues yo utilizo la de HolaFly mi código de descuento es Munducos así que espero que les sirva y a mí me ha funcionado en este viaje muy bien de hecho todas mis historias todo lo que subí a redes sociales que por cierto me pueden encontrar como Munducos bueno lo fui subiendo utilizando mi internet y nunca me conecté a una red pública en este viaje y si no tienen todavía la tecnología no se preocupen van a encontrar muchas tiendas e incluso puestos de la calle que les venden tarjetas SIM de prepago y esa sería otra alternativa para estar conectado y por cierto para poder pedir su Uber en el aeropuerto no se dejen engañar por las personas que les dicen que no se puede que tienen que irse en taxi únicamente al momento de su llegada suban al segundo piso del aeropuerto a la puerta C y ahí pueden encontrar a su taxi por aplicación sin ningún problema si están autorizados y esto me va adentrando en el tema del alojamiento creo que cuando eliges donde hospedarte en una ciudad puede ser un error no tener muy claro las zonas o alternativas que tenemos así que por eso aquí te las explico creo que en Río hay áreas muy claves por un lado está Copacabana por otro Ipanema y también por supuesto queda la zona de centro y Lapa de la ciudad que justamente esta última fue la que yo elegí porque de acuerdo a mis necesidades era la que mejor me iba en este viaje que estaba muy enfocada en moverme por distintos atractivos y conocer mucho más que en estar en las playas el centro tiene la ventaja de estar bien ubicado para conocer ciertos atractivos y también por supuesto de ser económico sin embargo tiene la gran desventaja de que dependiendo exactamente en donde te quedes si hay mucha gente que vive en la calle a los alrededores así que honestamente lo repetiría creo que no en este viaje me fue súper funcional para los puntos que quería ver porque yo quería hacer el tour gratuito para conocer el centro de la ciudad y ese me quedaba unos pasos porque estaba interesada en visitar ciertos lugares que me iba muy bien pero en realidad para una siguiente visita definitivamente me iría hacia las playas de Copacabana e Ipanema que tienen otro tipo de ambiente de negocio restaurantes tiendas y por supuesto está súper cercano a playas famosísimas y la mejor noticia es que en realidad tampoco es tan costoso quedarte aquí vamos a encontrar hoteles de todas las gamas así que ahí también vas a encontrar desde hostales de habitación compartida bien calificados hasta hoteles de lujo y en el centro sí definitivamente va a ser más económico y tampoco está mal debo decirles que a mí mi alojamiento me ha gustado pero ahí sí sería muy cuidadosa con decirles que se queden en uno que esté muy bien calificado como fue mi caso para que quizá igual la zona no es tan bonita pero si te sientes muy seguro ya al entrar a tu alojamiento así que ese sería un gran consejo que les daría si de pronto optan por el centro porque quizá su presupuesto es más limitado o están buscando otra clase de actividades como en esta ocasión lo hice yo y ya que tienes un poco más claro el tema del clima bueno creo que ya tienes más idea de qué empacar muy importante que te traigas zapatos cómodos porque sin duda vas a caminar en esta ciudad también zapatos que no importa si se mojen por el tema de las lluvias y porque también seguramente lo requerirás para dar un paseo por la playa también ropa de acuerdo a este clima telas ligeras y recuerda en río no hay tanto problema pero si de pronto te vas a adentrar a otras zonas del país bueno es muy importante que traigas mucha protección para el tema de los mosquitos y otros insectos así que traer telas ligeras pero mangas largas pantalones largos sería una excelente alternativa para tu viaje creo que aquí la clave para empacar va a ser ropa fresca pero sin olvidar todo el tema de la protección solar y por supuesto también prevenido para que en cualquier momento que llueva pues no olvides el paraguas o bien un chubasquero y si te preguntas cuántos días dedicar a río depende mucho de las actividades que quieras realizar yo ya te puse las más importantes pero a estas podríamos sumar también algunas escapadas de la ciudad hay algunas muy populares y que te van a tomar todo el día así que si de pronto quieres sumarlas ahí habría que comenzar a aumentar días pero en principio creo que para visitar río tres días completos es más que suficiente de tres a cinco encontré como recomendaciones en internet yo de hecho le estoy dedicando tres días completos a la ciudad y para ver los principales atractivos dentro de río me ha resultado un tiempo suficiente y por favor no cometas el error de dejar al río fuera de tus planes por pensar que es un lugar muy costoso al ser tan turístico tan popular y además tener una maravilla del mundo yo estoy sorprendida no únicamente con el costo del transporte sino en general de alimentos atracciones es mucho menos de lo que hubiera pensado y si el cuánto me costó este viaje está ya disponible en el canal así que si quieres todos los detalles de cuánto gasté puedes ir a consultarlo pero aquí te voy dejando algunos ejemplos el ingreso al Cristo con subida en el tren y de vuelta tiene un costo de 93.5 reales es decir aproximadamente 18 dólares y si es aproximado el costo ya que dependiendo de la temporada puede llegar a subir o bajar el museo del mañana tiene un costo de 30 reales pero recuerda que hay algunas promociones pero la entrada completa sería de 6 dólares el tour del maracaná tiene un costo de 66 reales o 13 dólares mientras que un trayecto en metro te costará 4.6 reales es decir menos de un dólar si hablamos de una comida completa en el centro como la que estás viendo en pantalla el costo fue de únicamente 8 dólares y si te preguntas cuánto cuestan las famosas sandalias hawaianas las puedes ir encontrando desde 40 reales o menos de 8 dólares y si en río de janeiro vas a encontrar una de sus tiendas más importantes así que ya lo sabes río de janeiro es una gran alternativa que definitivamente no tiene que acabar con tus ahorros así que si lo tienes en tus planes dímelo en la sección de comentarios para que prepare más de este destino que te pierda y hazlo y hazlo y hazlo y hazlo y hazlo y hazlo y hazlo